El Moj Mucha Lencha arranca en 3, 2, 1... ¡Uy! ¡Esa puede ser! ¡Esa puede ser! Chequen nada más la humildad de Fer Madrigal, nos va a regalar una playera autografiada, así que estén muy atentos porque me va a hacer una pregunta, la cual yo se las voy a hacer.